Una mujer murió trasera puñalada, supuestamente por su esposo, frente a sus tres hijos menores de edad. Esto en el cantón El Pan, en la provincia de La Suaia. La policía busca al presunto asesino. Irene P., mujer de 29 años de edad, fue asesinada presuntamente por su esposo, frente a sus tres hijos menores de edad. Este habría, según testigos, intentado antes de envenenar a toda la familia. Propósito de decir envenenar a los hijos también y a la mujer. En vista de que no pudo cometer este vil acto, agredió a su cónyuge, incestándole tres mortales puñaladas. Dos o tres puñaladas en el pecho y la yugular. Me parece que la herida que le mata es la yugular, muere desangrada. Este macabro hecho ocurrió en la vivienda de la familia, ubicado en el cantón El Pan, luego que la mujer había llegado de su trabajo. Ella llegaba de su trabajo, ella trabajaba en la institución, trabajó el año pasado en el municipio, se iba a hacer de la misma forma, entonces tenía algunas reuniones internas para un tema de información que tenía que entregar al municipio. Este crimen se trataría de un nuevo femicidio que aumenta el número de víctimas en la provincia de Azuella por estos casos. Un femicidio ocurrido ahí, el padre mata obviamente a su esposa, embarazada y quedan tres hijos. Al parecer las agresiones de la pareja de la asesinada eran constantes. Fue, y es una persona muy especial para mí, porque yo le quería mucho. La policía especializada en estos casos realizó las perillas de ley y el cadáver de la víctima fue llevado al centro forense de Cuenca. Mientras tanto, la policía busca al presunto autor. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.